Hola, mi nombre es Gabriela Sierra Fernández, soy la docente orientadora de la carrera Traductorado Público en Idioma Inglés, carrera que se dicta en el Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús. Es una carrera de cuatro años de duración con un título intermedio en el tercer año. El estudiante obtiene el título de traductor técnico universitario en idioma inglés y en el cuarto año el título es de traductor público en idioma inglés. Durante la formación las asignaturas más importantes son derecho, traducción, tanto técnica como legal, lengua española y lengua inglesa. Estas asignaturas se dictan desde el comienzo de la carrera, es decir, desde el primer año. El egresado podrá, entre otras actividades, traducir documentos que requieran de la fidelidad de un profesional para ser reconocidos como instrumentos públicos. También puede actuar como auxiliar de la justicia, tanto como perito traductor como perito intérprete. Podrá desempeñarse en el ámbito de la investigación y de la docencia y además podrá integrar grupos de traductores, tanto en organismos como en empresas nacionales e internacionales. Como traductora independiente y como docente orientadora, considero que la traducción es un desafío y un aprendizaje constante y a su vez es el puente que une las culturas a nivel mundial. Los esperamos.